En el combate estelar de la noche, pactado a la distancia de 10 asaltos de categoría mini mosca, en donde se ponen en juego los títulos mundiales, versión Organización Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo se enfrentan en el rincón rojo, oriunda de la ciudad de Huilde, provincia de Buenos Aires, con un peso de 48 kilos, 900, 4, 8, 900. La actual campeona mundial mini mosca de la AMB y la OMB, Jessica Boll. En el rincón azul, oriunda de la ciudad de Caracas, radicada en Petare, República de Venezuela, con un peso de 48 kilos, 920, 4, 8, 920. Y finalmente, la retadora, Ana Fernández. Es árbitro el señor Vilpijido Rosa Vaca, de Argentina. Son jueces los señores, Marcial Paez, de Paraguay, Roberto Rilo, de Argentina, y Gabriel Tavila, de Argentina. Médico de turno, el doctor Zaporitis Ernesto. Fiscaliza la Federación de Boxeo de Entre Ríos. Supervisor designado por la OMB, Jorge Molina, de Argentina. Supervisor designado por la AMB, José Graglia, de Argentina. Son 10 rounds de 2x1 en categoría mini mosca. Y están en juego los títulos mundiales, versión Organización Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo. Marcela Acuña, Erika Farías, Alejandra Oliveras, Claudia López, Daniela Bermúdez, Jessica Bopp, Mónica Acosta, Débora Dionisius, Victoria Bustos, Sabrina Pérez, Carolina Duer, Jessica Marcos, María Maderna, Fernanda Alegre. 14. Hagan sus apuestas, mis amigos, que siguen boxeo de primera. ¿Tendrá chances la polla de Petare Fernández? ¿O será todo de Bopp? De aquí hasta el final. Todo listo, todo preparado. Concordia de fiesta. Que siga la batucada en el ring. A boxear. De blanco la Tutti. Enfrente los colores de Venezuela para Ana Fernández, la polla de Petare. 40 años para la venezolana, 29 para la argentina. Ambas diestras, inmaculada la ropa de Bopp. Y el físico también de Jessica Bopp. Lo ha mantenido a lo largo de toda su carrera. Centro del ring para Fernández. Llega la Tutti arriba. Más rápida, Movediza. De un año irregular. A ver si lo puede terminar bien. Zurda abierta. Aplauden la gente en la mano de la Tutti, que entra y sale. Y un año particular por el fallecimiento de su entrenador histórico. El señor Pérez. Delfino. Delfino Pérez. Derecha arriba llegó Tutti. Que juega con la surta en punta. Por ahora hace lo que quiere. Derecha. Vaciló Fernández. Vaciló la polla ya. Ahora empieza a trabajar de contragolpe. De la forma que más le gusta a Jessica Bopp. Tienpista. Contragolpeadora. Diez segundos. Diez segundos, dice Rosabaca. Brígido. El árbitro del fondo. Se acabó. Pausa, ya venimos. Diez para Jessica Bopp. Nueve para Ana Fernández. Pelea larga. Son diez las vueltas. Dos minutos. Por uno de descanso. Combaten las mujeres. Recordemos que acá no se falla con el medio punto. Después de la gran cobertura de Taze Sports en el Mundial. Bopp va con todo. Quiere ser Mundial. En el sorteo del Mundial. Acá Bopp va para retener y manda en el segundo capítulo. Derecha llegó arriba. La polla no encuentra respuestas. Quedó sentada contra las hogas. Momento de definición. Momento de definición. Pateó la moto. La polla. Cayó la polla de Petare. No se va a levantar más. Arriba. Abajo. Se acabó. Se acabó. Knockout técnico. Dos. Jessica Bopp. Sin transpirar. Sin despeinarse. Como desfilando la comparsa Imperio. Retiene el título. Ante una rival. Que no estuvo a la altura. Suma su victoria número 26. 12 antes del límite. Esto seguramente le hace bien a Bopp cerrar el año ganando. Reencontrándose con la victoria. Más allá de aquel triunfo frente a Tokta Ulova. En Racing. Después de haber caído en México frente a Jessica Chávez. Pero al boxeo argentino le hace muy mal. Esta señora no debió ser autorizada para pelear. Hablamos últimamente de las excelentes peleas que hemos visto entre argentinas. Y he apuntado acá una ayuda a memoria de algunas. Recuerdo. Soledad Matisse con Betiana Viñas. Débora Dionisius con Marisa Portillo. Marcela Acuña con Carolina Duer. Buenas peleas entre argentinas. Que elevan la vara de la calidad del boxeo femenino. Esto no le hace bien. Ya no hace falta buscar afuera. Retadoras. Hay que mirar adentro. Porque el boxeo argentino crece. Pero de esta manera no. De esta manera le hace mucho daño. Mandela decía el boxeo es igualitario. En este caso no le pudimos hacer honor. Pausa. Ya seguimos con el fallo. Edesma seguramente va a festejar la consagración de la Tuti. Fallo de la pelea. A los 46 segundos del segundo round. Ganadora por knockout técnico. Y retiene los títulos Minimosca de la AMB y la OMB. ¡Jéssica! ¡Ganó Jessica! ¡Ganó la Tuti! Knockout técnico. Dos. La polla de Petar y Ana Fernández se envolverá para regalo y regresará a su país. Seguramente poniéndole un moño, un cierre a su irregular carrera profesional. Ella lo merece y ella sabe la calidad de boxeadora que es. Por eso es que va a pedir mejores oposiciones. Pequeño corte y seguimos con más boxeo de primera desde Concordia. ¡Ganó la Tuti!